¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy amigos y amigas, como bien podéis estar viendo ahora mismo en pantalla y en el título del vídeo Vamos a ver los dos nuevos élites en este caso que vendrían para Northstar Por supuesto esto es una cosa filtrada, no se ha dicho de manera oficial Supongo que se irá de manera oficial pues de aquí a unos meses o semanas incluso, no sé Porque no han dicho ya de primerarse la presentación de esta nueva temporada No sé por qué no han presentado ni aunque sea un élite, pero bueno, se lo han querido guardar Supongo que para esta semana o lo que sea pues tendremos la presentación oficial De estos dos élites que en este caso vendrán para esta nueva temporada Pero claro, como por supuesto y como siempre pasa efectivamente Nuestros filtradores estrellas por supuesto cuando salen En este caso los technical test servers, los servidores de Provisoft que solamente están disponibles en PC Pues bueno, cuando está disponible esto literalmente hay filtraciones masivas de skins, de élites, etc, etc Y bueno, por supuesto es lo que ha pasado Así que sí, uno de los dos élites que vamos a tener para Northstar, uno va para Mozi Efectivamente este personaje que aunque sea un personaje muy pero que muy pequeño La verdad que todo le sienta bien, la verdad que todo le queda bien Es un señor con estilo, las cosas como son Y la verdad que está bastante guapa la animación, está bastante guapo el uniforme, ¿no? El bundle que me lleva y demás, no lo pongo en pantalla completa porque es calidad Twitter Y ya me entendéis como es la calidad de Twitter, literalmente te dan ganas de cagarte encima, ¿no? Pero bueno, se ha puesto ahora mejor un poquito, ya sabéis como es Twitter gente, así que pues bueno, es lo que hay, ¿no? Pero bueno, en este caso sí, uno de estos dos élites que tendremos para esta temporada sería el élite de Mozi Que a ver, hablando un poquito sobre Mozi y demás, ¿qué me parece el élite de más? A ver, me parece sobre todo gracioso, no sé qué hace con un martillo, parece eso una pierna de alguien No sé, parece que está jugando al golf o cualquier cosa Pero no sé, a ver, la verdad que está bastante, bastante guapo No me gusta el contraste, por así decirlo, lo que hace el, por así decirlo, el bundle, ¿no? Con el gorro ese que me lleva, la verdad que no hace ningún contraste, sinceramente Pero bueno, a ver, la mochila ese que me lleva atrás, todo eso, la verdad que me encantaría escuchar la animación Pero claro, está sin volumen porque son filtraciones, gente Tened en cuenta que esto lo ha subido pues una persona a Twitter y como digo, pues está a esta calidad Y se ve así y por supuesto no tenemos animación con sonido, en este caso este personaje Simplemente pues ya sabéis, hago este tipo de vídeos para que sepáis Qué élites vienen al juego y qué cosas en un futuro pueden que vengan al juego En este caso no tiene por qué que salga el élite de Lyon esta temporada, ¿entendéis? Sino que esto es una cosa filtrada y como digo, pues no se sabe fecha y no se sabe pues cuándo vendrá Pero posiblemente, por supuesto, ya que está dentro del juego Posiblemente estos dos élites que voy a enseñar hoy, en este caso, pues sean dos élites que acaben llegando para esta temporada Así que sí, amigos, amigas, en este caso el segundo élite que bien, como estáis viendo en pantalla Aunque no se vea mucho porque Twitter literalmente da asco para la calidad de los vídeos En este caso sería Lyon, que no sé, a lo mejor me equivoco Pero me recuerda muchísimo a Resident Evil En este caso la skin que salió con Sofía de Resident Evil Pues parece que en este caso han sacado una skin 2.0 Pero ahora para Lyon Entonces, pues bueno, la verdad que está bastante, bastante guapa No soy muy fanático de este tipo de skins Sinceramente a mí me gusta, pero más, pues yo que sé Más gustosa, más, no sé, es como muy simple en este caso O sea, es muy, sé que es cierto que esta skin, a lo mejor este élite para la gente mayor Le tiene que gustar, porque la gente mayor es como de llevar traje, tal, no sé qué Es de estilo, ¿entiendes? Sino que, claro, para los chavales de mi edad, tal, no sé qué Nos gusta pues el chándal, tal, ¿sabes? Nos gusta la camiseta, tal, no sé qué Entonces no nos gusta algo tan formal como es esto En camiseta corta, pantalones, no sé qué, no sé qué No, tío, quiero más juego, hermano, quiero más gusto Ya que me voy a dejar 15, 20 euros Tío, méteme algo más, que sí, que está muy fuerte, que eres muy guapa Todo lo que tú quieras, que vas con unos pantalones de puta madre y que te queda todo muy bien Pero no, métele algo más de chicha al personaje Es mi opinión, quiero decir, a lo mejor me canceláis los fans de Resident Evil Pero es que a mí estas skins, pues bueno, no me llaman mucho la atención ¿Qué quiere que os diga? Me parecen que son elites, uniformes, por así decirlo Muy simplones, la verdad Pero como digo, para gustos colores, yo soy un chavalito, la verdad Y me gustan, pues más skins más gustosas, ¿no? Como por ejemplo, en este caso, de Ivana Que está súper chulo Con un, ¿sabes? Con algo gordo, ¿entiendes? Con una bufanda, con sus cositas, el uniforme tocho No un pavo con una camiseta corta enseñando los músculos que tiene Lo siento, me parece algo súper básico Entonces, bueno, es simplemente eso, ¿no? Por ejemplo, el elite de Bandit también Es simplón, pero tiene sus cosas Tatuajes, tal, no sé qué, calvo Tal, tiene sus cositas, ¿entiendes? El elite de Frost también tiene sus cositas, tal Y no sé, es lo que mola, ¿no? De los elite, porque realmente, si no Si te vas a comprar una skin normal y corriente Para eso te compras una skin de Proliga Que están súper chulas y ya está, ¿no? Cambia bastante, eso sí que es cierto Que cambia bastante Creo que nunca le hemos visto la cara a Leon Puede ser, y creo que con este elite Ya por fin se lo hemos visto, la verdad Que el pavo es guapete, ¿eh? El pavo es guapete Con el peinado ese que me lleva, tal, no sé qué Parece que ha salido de una fiesta a las 4 de la mañana Disparando con escopetas ahí infinitas que tiene Por supuesto, esto es por el tema de la filtración Es como que no está acabada la animación Entonces, no os preocupéis Porque esto es una filtración Y como digo, y tienen que terminar En este caso la animación Por eso está sin volumen Y por eso está tan, pues así, ¿no? Que parece que literalmente, pues va, va, no sé O sea, va, 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 va borracho, ¿no? Pero bueno, a ver, poquito más Sobre los elite, poquito más tengo que comentaros Gente, dejadme abajo en los comentarios vuestra opinión Se lo vais a pillar, ¿o no? ¿Cuánto cuesta a día de un elite, gente? Que, ¿cuánto cuesta? 15, 20 pavos, a lo mejor Que, 20 dólares, a lo mejor No me acuerdo, pero, no sé A ver, yo te podría pagar Simplemente por la animación Y la gracia que me hace Ese martillo Que, 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 que No sé No sé ni a qué le pega el moze A lo mejor me compro el de moze Pero es que el de Leon Es como el de, el de Zocía Son poco gustosos Poco, poco, poco Poco, ¿sabes lo que? Hay poco juego, hermano ¿Entiendes? Entonces, bueno Pero realmente, pues no hay mucho más, ¿no? Se instala la skin Y ya está Yo simplemente quería dar mi punto de vista Porque, eh Ve a mucho fanático Por así decirlo O ve a mucha gente Que le encantaba la skin Por así decirlo De, de, de Zocía Cuando salió de Resident Evil La colaboración y demás Que no sé si es A lo mejor me estoy colompeando, chavales Bueno, me he fumado 50 porros ¿Me entendéis? Entonces Pues esa skin Le gustó a muchísima gente A mí Ni me va ni me viene, tío Ni me va ni me viene Pero bueno Me voy a callar ya Vamos a dejar el lado A un lado El tema de los De los Elites Y vamos a pasar con el tema de Skins Que posiblemente Mira, si no Si este señor va filtrando más cosas Bueno, esto es impresionante Bueno, bueno Como bien puedes ver En este caso Skins ¿Vale? Por supuesto Este tipo de personas Como bien comentado En la introducción del vídeo Cuando salen los Technical T-Server Literalmente filtran todo ¿Por qué? Porque se meten los archivos del juego Y lo que hay en los archivos del juego De los Technical T-Server Pues esta gente Lo saca ¿No? Y bueno Como bien estáis viendo Pues hay nuevas skins Wow Que guapa esta skin La verdad Vamos a ver algunas Hay muchísimas ¿Vale? Que si vio que este vídeo Es apoyado Lo haré Pero hay muchísimas Así que como digo Vamos a ver algunas Y ya está Esta skin mola muchísimo ¿Vale? Y esta pues sería accesorio ¿No? Ah no Es una skin Que lleva una bayoneta Bueno, está guapa La verdad La bayoneta mola El camuflaje es una mierda Pero bueno No sé Lo que os digo Tipo Eso es lo que me refiero El tema de los Elites Así de colaboraciones Y tal No sé Me parecen muy simples Tío Por ejemplo Uy que guapa está esta skin Por ejemplo El Elite Uy Esta El Elite de Ash Por ejemplo También me parece un Elite Muy simple Muy poco gustoso Muy 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 poco ¿Entiendes? Entonces no sé Esa opinión Wow Que guapa esta skin Es como hielo negro Pero Pero de Team Secret Que guapo tío Como mola esta skin Que guapada tío No sé Están muy chulas Yo siempre lo he dicho El tema de las skins Para los equipos Son una tremenda fumada Quiero decir Literalmente son Super super chulas Son super guapas Todas Menos esta La verdad que Darcyro Pues bueno No sé Es que esta también A mala calidad Etcétera Tendremos que ver Una skin Bastada simplona En este caso Para Giants Para Budafone Giants Uf que guapa Esta skin Para Empire Bro Para Empire Que guapo Tío Como mola Que guapa esta skin Y las letras En las armas Me pone bastante gachondo No te voy a mentir Tío Uuuu Damn Que guapa Es que BDS BDS es clásico BDS literalmente Siempre cumple Con lo suyo BDS tiene unos colores Que literalmente Tú le pones Tres rayajos Al arma Con los colores De BDS Y está super chula Es una locura Tío Bueno aquí tenemos Un bundle Para Castle Bastante bastante Me Sinceramente Vamos a ver el tema Wow Tenemos nuevos accesorios Fíjate Esto lo estoy viendo A la vez que vosotros Para que os hagáis una idea Porque acabo de llegar De clase Y quería hacer este vídeo Rápido Básicamente por eso Porque voy a publicar Más vídeos Y como digo Ayer Estuve entre el directo Y todo eso La verdad que no pude No pude grabar Todo esto Que necesitaba publicar Para hoy Hoy mismo En este caso Tenemos esta skin De la serpiente No sé Para attachment No sé La verdad Voy a ir pasando Poco a poco Para que veáis Pues el tema De las skins Y todo eso Dejadme abajo En los comentarios Cuál es la que Más La que más guapa Os ha parecido Tipo O O Wow Que cojones Esto que es Y parece que tiene Un arbusto en la cabeza Hermano Que cojones Que feo Que feo Literalmente Mira este Que cojones Como pueden poner Al cero Así Tío Nada Muy simplones Estos bundles Muy simplones Uy Esto es de Me recuerda mucho Al 40 La verdad Tenemos el kit De 40 Locos Si señor Que guapo Tío Para la R4C Es que pena Que literalmente La R4C No se vaya a utilizar Una mierda Porque le han hecho Un nerf más grande Que mi madre Pero Wow Está muy chula Este arma Y por cierto Si ven cositas De 40 Espero que pronto No me quiero hacer Lo interesante Porque sé lo mismo Que vosotros Pero espero Que dentro de poco Se vengan cositas De R4C La verdad Como mola Esa skin Por cierto Está super chula Sinceramente Pues bueno Ahí hemos visto Uy Tenemos un mapu De R4C 40 Bonito Me gusta Me gusta Me gusta Eso me pone Bastante cachondo Vale Perfecto Wow Que guapo Tío Wow Mola Como está tan guapo Esto tío Que chulo Tío Bueno pues chavales Yo creo que lo vamos a dejar Por aquí Que guapa Esta skin También Como mola Tío Que guapa Bueno chavales Yo creo que lo voy a dejar Por aquí Es que me tiraría Es que se han filtrado Wow Que guapo Esta skin Es que se han filtrado Tantas cosas Que me podría tirar Fácilmente Unos 20 minutos Enseñando todo lo nuevo Que cojones Esto lo van a meter Al juego Que guapo ¿Cómo está tan guapo Esta skin Literalmente Estabuy What the fuck Estabuy Esta Maldita skin Hermano Ubisoft Ve pasando Ubisoft Que guapa Bro Que cojones La mejor By far De todas What the fuck ¿Cómo puede estar Tan guapa Esta skin Tío Que chula Tío Tampoco que esto Sería una skin De proliga Puede ser A lo mejor Para Melusi No tengo ni idea Y bueno Esto puede ser Un evento Gente Ojo porque Puede ser un evento Esto Que guapada De skins Hermano Que cojones Como está tan guapo Pero me gusta más Esta con los detallitos En verde Con esas esporas Que me lleva por aquí Me pone bastante Gachondo La verdad Es una locura Y bueno Fíjate que no me No me carga más Porque mi internet Totalmente La verdad Que está bastante Bachucho Así que nada Gente Espero que os haya gustado El vídeo Dejadme abajo En los comentarios Que opináis Sobre el tema De los dos nuevos élites Que se vienen Para esta nueva temporada También pues yo que sé Y me queréis dejar abajo En los comentarios Cual es la skin Que más os ha gustado De la que hemos visto Así que nada Un placer como siempre Ya sabéis que bueno Un like Una suscripción Pues se agradece muchísimo Y nos vemos Luego Con más vídeos en el canal Chao Vamos